Estamos, perdonen que no pudimos grabar lo anterior Estamos rescatando al Nomo y la memoria se nos acabó un poco Y ya avanzamos parte, pero no fue una gran cosa, no fue una gran cosa, o sea que no se perdieron de mucho ¿Verdad tío? Entonces voy a hacer lo posible por fusionar las dos partes de... Si no se puede, perdonen que no grabamos esa parte Y si sí se puede y decimos esto, pues lo siento Y decimos esto y ustedes dicen, ¿What? ¿Pero por qué dicen eso? Si están corriditas y no pasó nada Bueno, ya sé ¿Ya creen que ya está adelantando? No, estoy junto a ti, por Dios ¡Para cara! ¡Para cara! ¡Para cara! Ya, pero aquí no es ¡Vale acá! ¿Qué más? ¡Para cara! ¿Por qué? Tenía un botiquín acá Ok Vaya explosiva, voy a ponerlas Bien, bien, voy a echar esta gasolina aquí Se preguntarán, tengo, se preguntarán, ¿por qué no comentan? Es porque estamos muy centrados, perdón Hay que comentar, tío, porque si no, se van a aburrir del canal Bueno, estamos un poco concentrados respecto a esto, porque, bueno, ya sabemos, ya nos pasamos todo el juego Y sabemos que vamos a morir unas 200.000 veces ¿Verdad, tío? Porque este juego es que de verdad, de verdad, ¿quién se hace? No hemos muerto porque estas partes están fáciles Pero después, no, no, ¿el gnomo? ¿No tienes tú? No Déjame ir atrás, a ver, al buscar al gnomo Ay, ya me pongo Ya me quedo aquí a defender Vete atrás A ver, olvidamos el gnomo, ¿qué rayos? Estamos, estamos buscando al gnomo Anteriormente, yo me acuerdo, antes, 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 no, antes Ahí, adelante Ahí, ese Lo tengo Voy para allá, voy para allá, voy para allá Que no es buena idea andar solo ahí Así, y, ok La desventaja que tiene el gnomo es que ocupa casi toda la pantalla, como podrán ver Y además, también, es que no puedes utilizar armas A ver, voy a echarlo aquí, por el tobogán Resbaladizo Y abajo lo recogamos Ok, ya está No ¿Está bien? ¿Por dónde, por dónde? ¿Dónde, entonces? No sé Creo que la cámara, si la Oh, por Dios Oh Vete, vete, vete Ya la incendié, ya la incendié ¿Qué rayos? Ya, ya lo matamos Es que Con las balas incendiarias Se mata bien fácil Tengo de cuenta que nosotros ya somos expertos y lleva Ya llevamos varias Estoy muy lastimado, eh Ya me lo llegamos a un lugar donde hay curación Ya Ya Bueno, me salvó el bracer ¿Por acá? Ok Vamos Por aquí hay botiquines Y cosas ¿Qué? El gnomo ¿Por qué hay botiquines? ¿Por qué hay botiquines? No, no, no son botiquines Déjame tirar primero la gasolina por acá Voy a traer a los zombies No se salgan Voy para allá, voy para allá Puede que enciendan las bofesas de fuego Sí, mueran, zombies Bien, entonces Aquí voy a dar cargas Oigan, perdón El ruido del pollo Mejor lo metemos para que no haga escándalo Tío No, así déjalo Pero si no voy a estar escándalo Tío, mejor lo metemos ¿Le podemos hacer pausa? ¿Al juego? No, no, tío Andrés ¿Y lo vamos a meter? Hasta acá acaba este capítulo Ya no le llegamos Ya, ya se cayó el pollo Cagando Recarga Voy a tirarlo para ver Bueno amigos, adiós Adiós Déjame recogerlo para tirarlo Estoy muerto Cúrame 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 Dos Uno ¿Quieres un amor? Sí Corre Por acá Apágalo 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 Apagé Estoy prácticamente muerto No, está muriendo No, está muriendo Rochelle Yo también Está muriendo No, está muerta Rochelle está muerta ¿En serio? La mataron ¿Qué dios? Y a mí Y yo estoy a punto de morir Toma, toma Ahorita No lo das Coach Tiene Muchiquín Vamos Coach Ahora sí estoy Molerido ¡Ahorita! ¡Ah! ¡Me tiene! ¡Me tiene! Gracias ¡Ayude! ¡Ayude! ¡Ah! ¡Oy! ¡Oy, voy, voy, voy! Me está matando ¡Ah! Se tardaron mucho en ayudarme Ok amigos vamos a entrar ya a una nueva sección, este es el túnel del amor, este es el fibrilador Bueno pues voy a cerrar la puerta, se murió Rochelle en este capítulo Wow, estamos muy llenos de gente al final Es que somos ahora cracks Oigan vamos a intentar hacer videos de más tiempo porque ya vimos que si se subió los videos de más tiempo Ajá, era cuestión de configurar bien todo lo que es de YouTube y ya podemos hacer creo que hasta de una hora Así que ahorita vamos a probar hacer uno grande porque también la memoria del teléfono no es tan, tan, tan grande como uno pensaba Ajá, o sea que probablemente siempre hagamos un regalo de una hora hasta que me compren la copa Y ya haremos cosas Bueno es que yo tengo No sé, no sé si cambiar la AK-47 que es mi arma favorita Ah pero ya no Oye el gnomo Lo llego y sin querer Algo el gnomo Lo llego y sin querer Tengo un gnomo La llego G 2 Sorda de Zombies, señores, sorda de Zombies. Bien, ¿dónde está el lomo? Pero bien. ¡Mueren! ¡Cajando! Bien, vamos. Bien, vamos. ¡Oh, por Dios! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! 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 ¡Carnava! ¡Ayúdame! 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 ... Atrás de ti, Arcángel. Canal. Intensigo, Arcángel. Recarla. Por acá, por acá, por acá, por acá. Tera, ¿por qué no encendemos las luces para que se vean mejor? No, es peligroso la witch si nos ve. Uuuu, llenme. El coach está muy herido. Si se preguntan, los que no hayan visto los anteriores capítulos y no se lo hayan entendido bien, de por qué no tengo la katana si en el anterior capítulo lo tenías, es porque ya se los dijimos. Tuvimos errores de cámara y tuvimos que repetirlo, ¿ok? Y tuvimos que hacer varias cosas. Mira, aquí hay cargas y hay un tanque para echarlo aquí abajo. Ay, Dios mío. ¿Tienes alguna bomba molotov que eches abajo? Oye, Rochelle está aquí. ¿Aquí está Rochelle? Sí, seguramente salió de algún baño o algo así. Ok. ¿Tienes el lomo? ¿Ya agarraste cámara? Digo, carga. Lo voy a lanzar. Lo voy a lanzar. Tengo el lomo. Ok, voy. Voy a lanzarlo lejos. Lo voy a lanzar. Hay un golpe. Oh, wow. Venga, mi tío. Oh, wow, wow. ¡Corre por tu vida! Vamos, ¿dónde estás? ¡Corre por tu vida! ¡No voy a la carrera! ¡Corre! Bien, te sigo. Espera, se lo están llevando a Rochelle. ¡Ven! 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 ¿Por dónde es? Ven, por acá. Te sigo. Por ahí. Es el túnel del amor más largo que he visto nunca. Exacto. Por acá el hoyo. Te voy a tentar de conseguir un botiquín. El helicóptero. El helicóptero. Ok, un smoker ya se llevaba. Por aquí hay botiquín. Tiene por acá. ¡Cógelo! Bueno, hay otro. ¡Agarra! ¡Agarra! El... este... ¿Te podrían ayudar? Sí. Yo aún no estoy bien. Tengo 60 de vida. Aún no estoy bien. ¿Puedes entrar bien? Ah, sí. Bien. Carguen todos. Bueno, top. Sigue una parte difícil. Wow. Gracias, Arcángel, por que me salvó. ¿Cuándo? Ah, sí, sí. Que te dije que te iban. ¡Recarga! 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 ¡Atención! Voy a sacar. ¡Recarga! Oye, ¿cómo lo hacemos acá? ¡Corre! ¡Corre! Primero despeje el camino. Sí. Bueno, me espero que tú despejes el camino, es que yo tengo Snomo. ¿Ok? ¡Perdónen a los que sean muy fans míos! ¡Perdonen! ¡Oh! ¡Ya llevamos 17.40! ¡Todos! Sí, sí, sí. Ok. Vamos a tratar de hacer 30 minutos, ¿verdad? Sí. Sí, porque también luego tarda en cargar y es muy complicado. Y... Sí. Sí. O sea, tarda mucho en cargar los videos en cada uno. Entonces no queremos tampoco retrasarnos de un tipo. Hacer uno de una hora y que tal vez te muevo toda antes de subirse. O sea... ¡Prepárate! ¡Va a correr! ¡Ya! Bien, te sigo, te sigo. ¡Oh! Primero tiene que salir esto. Te sigo, te sigo. ¡Corre, corre! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Qué rayos! Ellos se quedaron allá abajo. ¡Ah! ¡No! ¡Corre, tú corre, tío! ¡Te caíste, te caíste! ¡Sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Tú corre! ¡No! ¡Ya me morí tú! ¡Tú corre! ¡Tío, tú corre! ¡Yo respawnaré cuando llegues! ¡Tú corre! ¡Yo ya estoy muerto! ¡Estoy en el incendio! ¡Corre, tío, tú corre! ¡No puedo dejar al canque! ¡Tío, ya estoy muriendo! ¡Ah, ya! ¡Vete, vete! ¡Coach, me ayuda! ¡Coach, me ayuda! ¡Coach! ¡Coach! ¡Me ayudó! ¡Corre! ¡Tú corre, tío! ¡Ya! ¡Ya me ayudó el coach! ¡Estoy bien! ¡Estoy contigo! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Coach! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Vente! ¡Corre! ¡Ya en el sentido contrario! ¡Es por allá! ¡Buena, corre! ¡Corre! 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 ¡Pusivo, pusivo! ¡Pusivo! ¡Claro que mejorarán esta parte! ¡No! 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 Dispara, dispara. ¡Ayúdame! 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 Yo ya morí. Si me dejas así, yo ya morí. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Un jockey! ¿Dónde pueden salvarte? ¡Estoy muerto! ¡Ve! ¡Corre! ¡Corre! ¡No puede ser otro jockey! ¡Si te matas! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No lo logramos, amigos! ¡Pero no se preocupen! Lo bueno de este juego es que... Este... Puede seguir repitiendo. Ok. Lo malo es que nos regresa al principio, eh. Y creo que perdimos al gnomo. ¡Ah, no! ¡Ahí está el gnomo! ¿Sabes qué? Es que el gnomo sí es complicado cargarlo mientras que corres, eh. Voy a cambiar por pistola. Porque cada vez que cambio de pistola... Este... Suelta al gnomo. Vuelve a cargar. ¿Qué rayos? Ok. Aquí vamos a correr. Ahí está. ¡Ay! Yo tenía antes doble pistola. Bueno. Vamos a cortar esta parte, ¿no? Sí. Vamos a cortar esta parte. ¡Bueno! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a correr! Sí, vamos a correr. ¡Esquiven! 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 De todos modos esto es una prueba fatal. ¡Corre! ¡Pero corre el gnomo y corre! ¡La tenemos que pasar rápido! ¡Cargando! ¿Por qué se ve azul la cámara? Porque estamos en... ...un túnel del amor, ¿no? Todo derecho sin detenerse. Vamos. Ahí sí es cierto. Tenemos que repetir esta parte para aquellos que están en el video. ...porque... ...nos mataron. Bueno. Por lo menos a esta ya la vamos a hacer bien bien. ¡Suban! 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 ¡Suban la escalera! ¡Oh! No se ve nada con el gnomo y todo. ¡Tranquilo! ¡Oh! ¡Vente! 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 ¡Adiós! ¡Vente! ¡Vente! ¿Qué hiciste? ¿Ahora es gnomo? ¿Dónde está? Allá abajo. Ahí está, ya lo vi. ¡No! 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 ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Estoy bien! ¡Yoki! ¡Nomo! Ya lo vi. Me curo. Es del otro lado. Es del otro lado. Si no estamos yendo rápido, eh. A comparación de cómo estábamos. Ya. Vámonos. Es que realmente la otra vez queríamos enseñar todos los detalles del juego. Sí. Estábamos viendo todo lo que había por acá. Perdona. Por acá, por aquí. Agujero, acá. Acá, Arcángel. Tu puesto muy lejos. Ok. Ve. Motosierra. La voy a ocupar para que vean cómo es la motosierra. Aunque realmente no me agrada mucho. ¿Dónde estás? No me agrada mucho. Hay una smoker ahí arriba, eh. ¿Tank? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está Tank? ¡No! 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 ¡Me cogió! ¡Me cogieron! ¡Me cogieron! ¡Ya morí! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Te voy a ayudar! ¿Dónde estás? ¡Me tiraron! ¡Que te ayuden! ¡Oh! ¡Este tipo sí está muy inmortal! ¡Ven! ¡Aquí hay este! ¡Acá hay un botiquín! ¡Acuérdense! ¡No! ¡No es botiquín! ¡Ya no hay! ¡Por aquí! ¡Venga! ¡Espera! 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 ¡Te voy a dar una cosa! ¡Pregalo! ¿Dónde está el gnomo? ¡Por aquí! ¡Vámonos! ¡Que vamos! ¡Voy a apagar mi lámpara! ¡Que! ¡Uy! 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 ¡Voy a ametrallar todo para que! ¡Yo me lo llevo! ¡Bien! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Comienza! ¡Comienza! ¿Ya puedes entrar? ¡Si! ¡Ya! ¡Que se abre y nos vamos! ¿Ya se abrió y ya se abrió? ¡No! ¡Todavía no! ¡Ya! ¡Ya se abrió! ¡Vámonos! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Te sigo arcángel! ¡Hay que defender al arcángel a toda costa! ¡Porque él va cargando al gnomo! ¡Y tenemos que respetar al gnomo! ¡Ese es uno de los locos! ¡No es aplicatorio! ¡Fíjate! ¡En el camino no te vayas a caer! ¡No! ¡Por eso protégeme! ¡Porque si no me caigo! ¡Fíjate! 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 ¡Cucha, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Tú metes a todos! ¡Ya! ¡Vente, corre! ¡Corre, mira! ¡No! ¡No! ¡No le harás! ¡El gnomo! ¡El gnomo! ¡Ven! ¡Voy a por el gnomo! ¡El gnomo! ¡Dónde está el gnomo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¡Creo que está el gnomo! ¡El gnomo! ¡Qué rescato! ¡Nomo! ¡Yo el gnomo! ¡Tú el gnomo! ¡No! ¡Tengo cinco de vida! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tengo la motosierra! ¡Ya! ¡Corre! ¡Tú corre! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Corre! 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 ¿Tienes el gnomo? ¿Tienes el gnomo? ¡Sí! ¡Recarga! ¡Rayos! ¡Arcángel está en rojo! ¡Digo, en negro! ¡De plano! ¡O sea! ¡Vamos, Arcángel! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Esto es un error de cámara! ¡Es que estoy muy mal! ¡Oh, rayos! ¡Un jockey! ¡Oh, rayos! ¡Un jockey! ¡Oh, no! ¡Me tiraron, amigos! ¡Me tiraron! ¡Uno! ¡Estás bien, ¿no? ¡No! ¡No me tiraron! ¡Lo único vivo es Coach! ¡Y Rochelle! ¡Y yo! ¡Me estan cayendo! ¡No hay amor! No tengo nada de medicamento, amigos ¡No! El gnomo está arriba, arriba en el puente Rescatarlo nos está costando mucho Bueno, la pregunta es ¿Cómo lograremos ir por el gnomo? ¿Puedes apagar la alarma? No, ya está muerto ¿Cómo lograremos ir por el gnomo? Esa es la pregunta Para el siguiente capítulo Todos digan adiós Muchas gracias por ver este video Nos quedamos acá, hay otra gran horda de zombies Eh, lo ponemos en pausa No, no, lo logramos Ok, amigos, vamos a dejarlos acá Les decimos hasta luego Adiós